¡Bingo! La línea de fondo para Rondornecal, que bien defendió hereda San Pablo Burlus, Miquel Salvo en el contraataque, Renfro, el lanzamiento triple, al hierro, la tocó, salvó, la ganó, salvó, vuelve a anotar, and one, madre mía. Pablo Burgos. Renfro, por el suelo Salim Horton, Miquel Salvo a lo pasado, espectáculo del segundo cuarto de Miquel Salvo. Benítez, lo tienen claro los hombres de Churvido Reta. Conceden el cambio. Miquel Salvo, otra vez, vuelve a ser.